¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? ¡Me están atacando! ¡Robas enemigas! Grinco, ahora habla Nicolás. Mata a los soldados americanos. Llévalos al estudio y acaba con ellos. Emitiremos la grabación cuando podamos. Dile a Feiron que seguiremos con el plan. Recuperaré el arca. Al habla Grinco. Quiero a los americanos preparados en el estudio. Las ejecuciones siguen adelante según lo previsto. Han asesinado a uno de los nuestros. Y que pasa con la división? No es asunto nuestro. Vamos. ¿Qué ha sido eso? No. Tengo un hombre inconsciente. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sal de ahí! ¡Le tenemos rodeado! No, 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 no.